¡Que nadie te haga la mamá, Dios mío! ¡Que no te quede, tú! ¡Que no te quede, tú! ¡Socando tus palabras, Dios mío! ¡Socando tus ganas de tu vivir! ¡Que no te quede, tú! ¡Que no te quede, tú! ¡Que no te quede, tú! ¡Socando tus palabras, Dios mío! ¡Socando tus ganas de tu vivir! ¡Que no te quede, tú! ¡Socando tus ganas de tu vivir! ¡Gracias! ¡Gracias!